Dedicado, de parte de su mamá, para su niña bonita Hoy he decidido escribirte una carta Para hablarte un poquito de la vida Sin que las palabras queden atrapadas en mi garganta Y contarte que desde que naciste Tú te convertiste en la razón de mi vivir Mi amor por ti es tan inmenso Día y noche rogando a mi Diosito Por ti yo le suplico, te des su protección Y que transites la vida por un sendero de luz Hoy cumple 15 años hija mía Mi alma se embriaga de felicidad Feliz cumpleaños mi niña Feliz 15 años mi amor Hoy he decidido escribirte una carta Para hablarte un poquito de la vida Sin que las palabras queden atrapadas en mi garganta Y contarte que desde que naciste Tú te convertiste en la razón de mi vivir Mi amor por ti es tan inmenso Día y noche rogando a mi Diosito Día y noche rogando a mi Diosito Por ti yo le suplico, te des su protección Y que transites la vida por un sendero de luz Hoy cumple 15 años hija mía Mi alma se embriaga de felicidad Feliz cumpleaños mi niña Feliz 15 años mi amor Feliz cumpleaños mi niña 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 Feliz cumpleaños mi niña